Bien, Yannick, bienvenido. Nos complace tenerle aquí con la prensa. Quiero felicitarle por su asombrosa victoria, su excelente actuación en el partido, su impresionante remontada y por ganar su primer título de Grand Slam. Nos complace que sea en Australia, lo recordará para siempre. Pero la manera en que organizó este evento y las amables palabras que dirigió a los jóvenes niños sobre jugar al juego, que es importante para todos los demás en la sala, fueron verdaderamente notables. Así que, gracias. Levantemos nuestras copas por Yannick y su victoria y por la conclusión de un maravilloso Australian Open. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Salud. Yannick, lleva hablando desde el partido. ¿Comprende lo que ha hecho? No, ciertamente se necesita algo de tiempo para procesar todo, pero estoy extremadamente satisfecho con la forma en que he manejado la situación de hoy en la pista. Ha sido muy desafiante. Pero considero que el aspecto más crucial fue la asistencia que recibí durante estas dos semanas. Sentí que muchas personas me estaban observando incluso desde sus hogares a través de la televisión, así que simplemente hice lo mejor que pude. Hoy me he enfrentado a algunas dificultades, con dos sets bloqueados durante algo más de una hora. A pesar de esto, me mantuve positivo y traté de seguir el plan de juego, aunque tuve que hacer algunos ajustes. Daniel es un jugador increíble y lo ha demostrado. Hoy ha demostrado una gran capacidad de lucha. Ha dedicado muchas horas en la cancha, así que obviamente siento mucho por él hoy, pero estoy convencido de que ganará más trofeos de Grand Slam en el futuro. Por favor, una pregunta por persona. ¿Eleanor? ¿Le sorprendió lo agresivo que fue Daniel al principio? ¿Y qué tan orgulloso se siente de su capacidad para revertir la situación del partido? Sí, desde luego. Creí que sería distinto y tal vez algo agresivo, pero no tan agresivo. Jugó muy bien en los dos primeros sets, o tal vez en los dos primeros sets y medio. Intenté jugar de manera constante y tomé algunas oportunidades en el tercer set, tal como lo hice anteriormente. Cuando se gana un partido muy importante, a veces el resultado del encuentro puede cambiar, y eso ha sucedido hoy. Intenté permanecer en la pista el mayor tiempo posible porque sabía que él había estado allí durante muchas horas. A medida que avanza el encuentro, podría tener una ligera ventaja física hoy, ya que él ha jugado durante muchas horas. Creo que hoy ha sido crucial. ¿Tuvo algún momento específico en el último año cuando pensó para sí mismo que estaba preparado para ganar un título de Grand Slam como este? Creo que es algo que no hice el año pasado, sino hace dos años. Consistió en familiarizarme más con mi cuerpo y en conocer mejor a mi equipo. Este fue un hito crucial para mí. Entonces, el año pasado intentamos lograr mejores resultados. En el año pasado, tuve un gran comienzo en los torneos en pista cubierta. Después, en Miami, alcancé las semifinales y la final. También me clasifiqué para las semifinales en Mónaco y Wimbledon. Estos buenos resultados me hicieron confiar en mí mismo. Siento que soy capaz de competir con los mejores jugadores del mundo. Pero ahora todavía tengo que procesarlo porque venció a Novak en las semifinales y luego a Daniel en la final. Son jugadores muy hábiles, así que es un momento maravilloso para mí y para mi equipo. Pero, por otro lado, también entendemos que necesitamos hacer mejoras si queremos tener otra oportunidad de ganar un campeonato importante. El proceso y el esfuerzo siempre se verán recompensados, aunque requiera algo de tiempo. Habló usted muy emotivamente en la pista sobre sus padres y cómo le permitieron tomar sus propias decisiones cuando era niño. Muchas personas de su edad todavía viven con sus padres en casa. Su trabajo implica viajar por todo el mundo. ¿Cómo es actualmente su relación con ellos? ¿Los ve con frecuencia? ¿Puede proporcionar más información acerca de cuán significativos han sido en su contribución a su éxito? Lamentablemente no les veo muy a menudo, pero cuando los veo, siempre es un momento estupendo. Me marché de casa cuando tenía 14 años. Tuve que madurar rápidamente porque tuve que aprender a cocinar por mí mismo y a lavar mi propia ropa. La primera vez es distinta, pero por otra parte esa pudo haber sido la manera más rápida de madurar y me resultó complicado, pero tampoco es sencillo para los padres dejar a su hijo de 14 años. Nunca me presionaron, lo cual es quizás la razón principal por la que me encuentro aquí hoy. Soy una persona muy tranquila y relajada. Soy una persona a la que simplemente le gusta jugar al tenis. Tengo 22 años, por lo que también me gusta realizar actividades habituales. Y eso es todo. Son unos padres excelentes. Evidentemente solo los conozco a ellos. Pero son increíbles y mi hermano me aporta sinceridad constantemente. Estoy en una etapa de mi carrera. Y cuando Darren estuvo aquí, mencionó que a usted le pareció especial la primera vez que le oyó golpear una pelota. Cuando usted golpea la pelota con la raqueta, produce un sonido. Cuando se dio cuenta por primera vez de que tenía un talento único para golpear la pelota de una manera que incluso un entrenador como él encuentra impresionante. Además, ¿cómo consigue mantener todo su cabello dentro de la gorra? Esta pregunta es difícil. No puedo responder a eso. Es sorprendente e inexplicable. Es complicado determinar si alguien es especial o un buen jugador desde mi perspectiva. Resulta difícil comprender cuando alguien le dice a usted que es especial porque solo puede conocerse a sí mismo. Es como si no pudiera sentir físicamente la pelota que está golpeando al otro lado. No obstante, mi trayectoria ha sido bastante rápida. Gané el torneo Challenger cuando tenía alrededor de 17 años. Tras ello me hice con el título en el torneo Next Gen y después participé en mi primer torneo ATP. Usted participa activamente en este tipo de progreso y se esfuerza constantemente por mejorar. A veces, ni siquiera se da cuenta de lo rápido que cambian las cosas. Actualmente me encuentro sentado aquí con este trofeo, contemplándolo. Es para mí y todavía necesito comprender del todo su importancia. Este trofeo es uno de los más prestigiosos de nuestro deporte. Estoy muy contento de poder compartir esto hoy con mi equipo. Pero en otro sentido, también entiendo que necesito seguir trabajando para futuras oportunidades. Hablando de ese trofeo, usted es el primer italiano en tener su nombre grabado en él. ¿Qué importancia tiene para usted representar a Italia y qué cree que significa para los tenistas de su país? Sí, significa mucho. Tal vez sea lo más importante porque el apoyo que he estado recibiendo durante años es absolutamente increíble. Y ahora, hoy puedo hacerles felices porque siento que también me han motivado. Puedo creer en mí mismo y contar con tanto apoyo es verdaderamente increíble. Es complicado afirmarlo, ya que cuando los tiene, es como el público que le brindan y esa es la razón por la que juega de una manera específica. Cuando el estadio está lleno con 15,000 personas, están animando ya sea a usted o a su oponente. Salir a la pista es una sensación increíble. En una situación complicada, usted desea decidir, también es un buen encuentro. Hoy estaba jugando un partido de tenis y perdía por dos sets a cero. No obstante, me sentía motivado por la gente que había venido a verme. Sabía que tenía que hacer un esfuerzo para remontar el partido y hacerlo más competitivo. Esa era la situación de hoy. ¿Ha mencionado que ganó muchos campeonatos importantes en distintos niveles cuando era joven? ¿Sintió mucha presión, especialmente en Italia? La gente decía que creía que usted llegaría a ser campeón de Grand Slam en el futuro. ¿Se sintió presionado para cumplir con las expectativas de los demás? Sí, siempre existe presión. Pero la presión puede ser algo positivo, siempre que la afronte de forma positiva. Es un privilegio, ¿verdad? No hay muchos jugadores que experimenten este tipo de presión. Pero cuando usted tiene presión, está bien porque le hace creer que puede hacerlo. Personalmente, disfruto actuar bajo presión porque es cuando suelo jugar mi mejor tenis. Hoy me siento relajado porque siempre trato de divertirme en la pista. En mi opinión, la presión es algo especial y valioso. Yannick, enhorabuena. Quería saber en qué momento del partido de hoy empezó a sentir que tenía la ventaja y el control. ¿Cuándo comenzaron a girar las cosas a su favor? Es difícil decirlo, pero cuando tuve la oportunidad en el cuarto set, empecé a sentirme confiado y pensé, vale, puedo hacerlo. En el tercer set, se produjo una ruptura cuando el marcador estaba 5-4. Logré romper el servicio de mi oponente y gané el set por 6-4. Ha sido claramente la ruptura más significativa que he realizado hoy. Me ha permitido tener un set y después observar cómo él organiza las bolas. Pero sí. Si he de elegir, supongo que el momento más significativo fue el quiebre en el cuarto set. Mark, enhorabuena. La gente siempre comenta lo sereno que está y cómo maneja todo sin esfuerzo, tanto dentro como fuera de la cancha. Actualmente sigue pareciendo muy tranquilo. No obstante, ¿está preparado para lo que se avecina? Esto incluye expectativas aún mayores y una atención incrementada que vendrá como resultado de este éxito. Sí, creo que es una parte normal del juego. Estoy muy contento de encontrarme ahora en esta posición. Cuento con un magnífico equipo que me respalda y comprende lo que necesito hacer. Darren posee una amplia experiencia. Ya he experimentado esto varias veces. Ya hablábamos de Simón tras el encuentro. Todavía podemos mejorar por lo que todo es parte del proceso. Poseer este trofeo es una sensación increíble, evidentemente. Estoy agradecido de tener esto aquí, pero comprendo que necesito poner más empeño, ya que mis oponentes siempre tratarán de hallar una forma de vencerme y debo estar listo para eso. Así pues, echemos un vistazo a lo que ocurrirá en el futuro. La última. Le parece más especial ganar esto a una edad temprana en lugar de tener que seguir luchando durante más años. Y es aún más especial ganarlo cuando Novak sigue jugando a un nivel tan alto, considerando que es el vigente campeón y que usted fue capaz de derrotarlo. Sí, es especial por diversas razones. Una de ellas es que se trata de un trofeo de gran tamaño. Resulta extraordinario cuando se observa a los jugadores famosos participar en la competición y se tiene la oportunidad de ganarla. Sí, me siento aún más privilegiado por estar en el sorteo y competir contra otros jugadores. A medida que avance notará que hay menos personas alrededor. En el vestuario o en la zona de comedor esto le hace sentir que está teniendo un buen torneo. Así es exactamente como me sentí en las últimas tres rondas. Desde los cuartos de final en adelante estaba bastante vacío. Es una sensación realmente buena. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.